Hola a todos, esperamos se encuentren muy bien y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el polvo. Somos Angie Ortiz y Mayra Martínez y les traemos muchas historias. Así es Angie, les damos la bienvenida nuevamente a Ángel 7, pero vamos de una vez con nuestra primera historia y se trata de Miguel Garcés, un vía turístico que además de desempeñar esta labor es un hombre muy especial y ya se darán cuenta por qué. Desde la mano de este personaje, estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Aerolíneas del Poli, vivieron una travesía increíble por el departamento de Lula. Revivan estos momentos. Arqueólogo, músico, pintor y escritor, esas son algunas de las múltiples facetas de Miguel Garcés, pero quizá la mejor palabra para definir a este guía turístico sería nómada. Yo he estado inmerso en la escritura, en la música, en la pintura y eso me ha conducido indiscutiblemente a que ustedes tengan la oportunidad y me brinden la oportunidad más que todo de ser el guía de ustedes. Ha vivido en Perú, Argentina, México, Ecuador y Chile. Asegura que ha recorrido toda Colombia y lo apasiona enseñar a los forasteros las cosas más notables de su región, el Huila. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Si nosotros conocemos nuestro pasado, conocemos nuestra región, la vamos a amar enormemente. A nosotros la famosa civilización nos ha privado de tres derechos. Son derechos adquiridos el poder de oler, de ver y de escuchar. La contaminación en las ciudades nos ha privado de todo esto. Aquí lo podemos disfrutar. Este hombre oriundo de San Agustín afirma que uno de los incentivos más grandes para vivir es el arte. Por eso la música hace parte de su oficio. Todo pueblo que no conoce sus raíces nunca conocerá su futuro. Por favor, conozcamos nuestras raíces. Es fundamental saber de dónde venimos, quiénes somos. Corregimos lo que hay que corregir y nos catapultamos. Nosotros no somos de dos metros, de 90, 60, 90, ojos azules. Nosotros somos chaparritos, somos pequeños, somos jorenitos, gorditos, pero lindos por dentro. Si no cambiamos este pensamiento, siempre seremos tercermundistas. Con su experiencia de más de 35 años en el sector turístico, Miguel fue el guía perfecto para los estudiantes de hotelería, turismo y aerolíneas durante su más reciente salida académica. La profesionalización de los trabajadores turísticos es fundamental. La actualización está inmersa en ese mundo de la actualización, de la especialización. Es fundamental. Mientras recorrían mágicos lugares, Miguel compartió algunos de sus secretos con los futuros empresarios del turismo, esos que están formándose en el poli. En el momento en que veamos a Colombia como un gran destino, algo macro, sería mucho más interesante. Como profesional dentro del campo turístico, nunca vendemos nada. Siempre damos. Damos satisfacciones. La satisfacción más grande para uno como profesional de turismo es que usted, como visitante, esté contento. Con los pies anclados a su tierra, este nómada se dedica a mostrar su región y a recordarle sus raíces a cada visitante que se le pasa por el frente. Ay, May, la verdad estoy muerta de la envidia. Angie, yo estoy igual. Quisiera estudiar turismo, viajar por todo el país. ¡Qué delicia! Yo sé, es lo máximo. Pero es hora de bajarnos de la nube y empezar a aprender. ¿Algo más por aprender? Claro que sí. Algo como para desempeñarnos mejor en las clases. Por ejemplo, Mayra, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre análisis, reseña y ensayo? Angie, me corchas con esa pregunta y me pasa igual en la clase porque el profe normalmente, el trabajo es, tienes que hacer un ensayo. Yo sé que terminó redactando un texto, pero cuando he dado la nota, mal. Y no era lo que esperábamos, entonces, súper perdida con el tema. Yo sé, Mayra, pero para que no nos vuelva a pasar esto, decidimos preguntarle a los docentes y alumnos cuál es la diferencia en este tipo de textos. Vean ustedes lo que ellos respondieron. Y un análisis, es una investigación sobre algún proyecto o documento. El estudio de unas características de cierta cosa. Y pues un análisis, no sé, es como por medio de ideas principales y sacando, no sé, como los complementos principales, un tema. El análisis, pues ya es otro tipo de texto en el que, como su nombre lo indica, escudriñamos en una obra, tratamos de entenderla e interpretarla desde diferentes puntos de vista. Para mí el ensayo, se saca por medio de una tesis y una opinión propia. El ensayo es escribir lo que yo pienso de la lectura leída y cómo lo entiendo yo según mi perspectiva. Ensayo, entiendo que es dar mi opinión acerca de otras opiniones que he leído y plasmarla en un texto. Y el ensayo ya es un texto un poco más complejo en el que se da una apreciación personal del autor del ensayo acerca de básicamente cualquier tema. Se saca mediante ideas planteadas y... Conmemorativo, o sea, como un escrito conmemorativo que se le hace a algo o a alguien. Y reseña, sí, baila una idea. La reseña básicamente se da cuenta de algo, informamos acerca de algo. Los invito a conocer la historia de un ejemplar empresario que estudia administración de empresas en nuestra institución en la modalidad virtual. Los días de Óscar Aponte comienzan a las 7 de la mañana en un consejo de redacción donde se definen la agenda de noticias para el periódico Radar y la revista Vida. Revista Vida es una revista que ha estado en el Valle, en el Eje Cafetero, durante 5 años y nuestro objetivo es posicionarlo aquí. El periódico Radar lleva 10 años publicándose también en el Eje Cafetero, en el Valle. Actualmente lo vamos a traer aquí a Bogotá. Alterna su trabajo como empresario con sus clases virtuales. Curso a noveno semestre de administración de empresas en el Poli. Me siento muy contento en el Politécnico. Estudié presencial en el año 91 y me motivé fuertemente para estudiar en el Politécnico. Estoy cursando ya el noveno y estoy terminando la carrera de administración de empresas. Mi experiencia ha sido excelente porque, primero, tengo tiempo para trabajar en mi empresa y, segundo, veo que virtualmente nos da muchas herramientas importantes. Según Óscar, el secreto de ser exitoso está en la perseverancia. En el caso de Aponte es una prueba más de que sí es posible trabajar y estudiar a la vez. Aún más si se cuenta con un firme aliado como el Politécnico Gran Colombiano. Esta es una de las tantas historias que les contaremos en Agenda 7. Espero que hayan pasado un rato súper agradable en compañía de nosotras. Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Politécnico Gran Colombiano y en Instagram y Twitter nos encuentran como Arroba Poligrán. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!